Hola, en esta ocasión vamos a hacer nuestro primer ataque en guerra, pero antes quiero darles alguna información. Tenemos 30 participantes en el torneo de atómicos hasta nivel 220. Aún faltan dos para completar la base, que son 32, que era lo esperado. Entonces, extiendo mi invitación a las personas que consideren, tienen alguna oportunidad en este grandioso torneo donde hay muchas personas involucradas y de muy buen nivel. Gente de la Taberna, la Horda, perdón, Pirates Horde, de la Cara Oculta, de Guerreros Unidos y de muchas otras alianzas. En el torneo de 2-21 en adelante, hay 8 miembros hasta ahora. Ese pues obviamente tarda un poquito más, no todo el mundo tiene ese nivel. Y bueno, entonces espero que acepten y acaten la invitación. Bueno, acaba de empezar la guerra. Como les dije, no reviso las aldeas que debo atacar y las reviso justo cuando inician. Vamos a analizarla. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una civilización de Gran Bretaña en edad atómica, nivel 224. Doble centro urbano, muy juntos. Intuyo que es un error. Protege la CP con Versalles, pero con 2 o 3 defensas muy bajas. Y tenemos una posible entrada por este sector de la refinería sin afanes. Solamente dejando aquí entrar. No veo la torre, les pido disculpas, estoy en el trabajo y decidí atacar acá, aunque el internet corre como lo más malo que hay. Bueno, la otra entrada puede ser directamente por acá. Los ingenieros que hagan la incursión a este lado y entren en este sector. Por favor, esta es una buena entrada. Pero bueno, no sabría. No, voy a entrar por acá. Entonces, vamos al lío. Digo yo, no veo la torre, la torre está justo ahí. Acabo de verla. Entonces, como hay torre, hay que llevar Sabotaje. Y yo lo tengo. Los generales. Los generales que en breve serán... Bueno, en breve no. Me demoraré un poco, pero apenas termine Amelia. Que ya no queda sino 5 horas para poner la última. Empezaré con los generales. Bueno. Vamos a atacar y... A atacar. Espero me salga bien el ataque. Siempre la torre molesta un poco, pero bueno. Entonces dijimos que íbamos a hacerlo a la antigua. Mercenarios, un general, otro general, otro general, tiradores. Olvidé por completo el aerotransporte. Tiremoslo acá. Perfecto. Hagamos esto así. Creo que ya va a empezar a disparar la torre. Y... Sabotaje. Aquí. Y esto puede ir por acá. Aquí va un poquito lento esto. Vamos a hacer esto acá y esto acá. Hasta ahora va bien. Vamos a poner un señuelo aquí. Y el blitzker acá. Vamos a usar de nuevo el aerotransporte. Justo por... Perdón. El casa. Tenemos 2 minutos 24. Ya se hizo la victoria rápida. Y vamos a empezar a sumar... A destruir por acá. Lo que haya que destruir. Vamos a poner otro señuelo acá. Para que esas tropas se abran. Y nos den espacio para... Y el otro por acá. Para que el fortín y este tampoco molesten. ¿Ves? Habían tropas en el fortín, supongo. ¿O eso qué es? Bueno. De todos modos no hay así problema. Pero bueno. ¿Y estos qué? Me eliminaron muchísimas tropas. No me di ni cuenta. Bueno. Este... Este que este... Fortín me está molestando. Pero bueno. No hay problema. No entiendo por qué mis tiradores. De 90 tengo 74 y todos están en otro sector. Y me eliminaron muchísimos obus. Demasiados diría yo. Bueno. El ataque ha sido un fracaso total. En cuanto a tiempo. Me tardé demasiado. Y bueno. De todos modos atacar en el trabajo no es tan... O sea no me gusta. Le soy sincero. No me gusta. No me siento cómodo. Lo importante son las cinco estrellas y... Y bueno. No me gusta. Yo creo que ya. Nos tardamos dos minutos treinta. Perdí 28 tiradores. Bueno. Cuatro bus. No entiendo en qué momento se perdieron esos cuatro bus. Creo que fue por el sector de arriba del centro urbano. Pero bueno. No sé. No sé cómo habrá sido. Las primeras cinco. Nosotros siempre atacamos las más fuertes. Amainamos la... La moral del rival. Porque sus aldeas fuertes son derribadas de una. Y no más. Voy a dejar las tropas listas del segundo... Del segundo ataque en guerra. Segundo ataque en guerra. Vamos a hacer esto aquí. Bueno. No más. De nuevo les extiendo la invitación. Faltan dos personas para el torneo. Apenas estén esas dos personas en el torneo. Doy las reglas. En el grupo de whatsapp que se armó para dicho torneo. Y... Quedan todos listos. Es el 17 de septiembre. La fecha del torneo. Pero desde ahora todos están carburando. Están alistándose. Y con todas las indicaciones y reglas aprendidas. Para que no hayan malos entendidos. Recuerden. 90 minutos máximo. La duración del torneo. Y las primeras rondas. Las cuatro primeras rondas. Es atacar una base en común. De X nivel. Vamos a empezar con una nivel 2.10. Después una 2.20. 2.30. Y terminamos con una 2.40. Más o menos así es que lo pienso. Ya tengo dos bases. Faltan dos bases para ubicar eso. Deben ser personas que obviamente no estén en el torneo. Puede que una base sea la mía. Pero la mía es muy baja. 192. Entonces no sé. Tengo que hablarlo bien con los integrantes. Les repito. Yo no voy a participar en el torneo. No me parece ético que siendo el organizador. Yo esté participando en el torneo. Entonces. Quedan todos cordialmente invitados. Faltan dos cupos. Amigos. Este ha sido el video. Y espero que les haya gustado. Y hasta una nueva oportunidad. Amigos. Amigos.